Yo soy José Antonio Mil, soy Secretario de Hacienda. Sé que en la Escuela de Gobierno les gusta pensar que hay otro México en curso y los actores de ese México son ustedes. Hay muchas razones por las que a México se le ve bien en el mundo y una de esas es porque somos un país jóvenes y esos jóvenes van a ser actores de la transformación. Platícanos a lo largo de estos años qué has aprendido personalmente del servicio público, lo que te ha dejado, qué nos puedes compartir. El servicio público sí es un privilegio, pero también es una vocación que exige entrega, que implica sacrificios, que implica siempre tomar decisiones difíciles y por eso la importancia de estar bien preparados para tomarla. Siempre encuentra uno en el sector público dilemas entre alternativas que son difíciles y escoger entre alternativas difíciles, explicar la decisión que se fue tomando, tener claridad de que en muchas ocasiones el camino difícil es el que le ayuda al país. No es sencillo y es un reto que el exterior público enfrenta todos los días. ¿Cómo te imaginas a México en ese entorno que hoy se ve, por un lado, con tanto contraste y por otro lado, tan turbulento o tan variable? No hay un solo debate de importancia global que se pueda dar si México no está en la mesa. Sí somos un país con retos, somos un país que tiene realidades contrastantes, pero éramos un país que tenía retos mucho más importantes y hoy eso nos permite ver hacia adelante sí el tamaño de los retos, pero en la confianza de los que hemos venido superando. Y los retos han cambiado cualitativamente para volverse más difícil. Por eso la importancia de que estemos bien preparados. Hace algunos años nuestro reto era alfabetismo. Hoy nuestro reto es que podamos construir un entorno en donde todos tengan oportunidad de una educación superior. Nuestro reto antes era piso de tierra en la vivienda. Hoy nuestro reto es un diseño urbano en donde las viviendas y la comunidad sean sostenibles y permitan una vida armónica. Estas mayores exigencias en un entorno, además, mucho mejor comunicado, implica para el servicio público, para México y para nosotros la necesidad de construir cada vez mejor política pública porque son cada vez más difíciles de superar los retos que tenemos por delante. China es la segunda economía más grande del mundo y va a acabar siendo la primera en un futuro no muy distante. Por lo que construir una relación con China es sin duda para México estructuralmente importante. Y un poco la pregunta interesante es ¿por qué China no tiene mayor presencia en México? Porque cuando recorremos Latinoamérica vemos una gran presencia de China. China sí como un país exportador, pero la contraparte de ser un país exportador y tener un superávit en su balanza comercial es que es un país que busca con ese superávit hacer inversiones fuera. Y si vemos el resto de Latinoamérica vemos una gran presencia china en prácticamente toda Latinoamérica. Entonces un poco la pregunta es ¿por qué no vemos esa presencia china en México? ¿Por qué esta segunda economía, la más grande del mundo, que es un exportador neto de capital y que está buscando fuentes de inversión, ¿por qué en México no ha encontrado un destino atractivo? Y nos regresa de nuevo a que hay que construir arquitectura. No había bancos, por ejemplo, de China en México. Ahora ya hay dos. El hecho de que conozcan nuestro sistema financiero y a través de conocer el sistema financiero identifiquen oportunidades hace diferencia. No tenían un tratado de libre comercio ni tienen un tratado de libre comercio con México. Eso dificultaba su participación en los procesos licitatorios. Se construyó un fondo de infraestructura para que pudiera, desde jurisdicciones donde se habían tratado, participar en procesos licitatorios. Nuestros sistemas financieros no se hablaban. Cuando nos visita un turista de China, sus tarjetas de crédito no eran compatibles con nuestro sistema bancario, por lo que tenía que venir en efectivo. Lo hemos venido modificando también. Esto es, para poder construir una relación con China que sea provechosa para ambos, teníamos que desarrollar un ecosistema que le permitiera a China una mayor participación en México y a nosotros, una mayor participación en el mercado chino. Y en esa perspectiva, ¿cuáles son los trazos que definirían, en tu opinión, el México de los próximos 20 años? Hoy tenemos un México de muchas historias. Hoy tenemos un México en donde seguimos hablando de energía, seguimos hablando de exportaciones, pero donde empezamos a hablar de mercado interno, de turismo, de servicios, del sector agroindustrial, de telecomunicaciones, de un sector energético en donde tenemos cada vez más actores. Y es en esa multiplicidad de historias en donde tenemos nuestra gran fortaleza. ¿Qué debiéramos de hacer hacia adelante? Seguir enfatizando en esa buena política pública. Ciertamente, hay muchos determinantes del desarrollo hacia adelante, pero el determinante más claro del desarrollo hacia adelante es si tenemos buena política pública o no. Y pongo un ejemplo puntual de lo que eso quiere decir, por ejemplo, en el sector energético. Pemex por 70 años era el único que en México podía desde explorar para buscar petróleo hasta vender gasolina en una estación de servicios. Eso parece evidentemente una mala política pública. Hoy tenemos un sector energético en donde todos pueden explorar, todos pueden explotar, todos pueden participar en refinación, todos pueden invertir en transporte, logística, almacenamiento y venta incluso de gasolinas. Si comparamos un mundo y otro y tuviésemos que escoger el que es conducente a un México más fuerte hacia adelante, sin duda es este que permite mayor participación, mayor dinamismo, mayor capital, mayor tecnología, mayor competencia, mayor capacidad de innovar y por lo tanto le regresa al sector energético mayor posibilidad de ser plataforma de crecimiento. La integración entre México y Norteamérica sin duda se vio beneficiada por el Tratado de Libre Comercio, pero hoy tenemos una región norteamericana que comparte infraestructura carretera, de puertos, de aeropuertos, de ferrocarriles, de gasoductos, de líneas de transmisión eléctrica que ahí están y en donde la geografía y la demografía importan y por lo tanto esos fundamentales son los que le dan anclaje a la relación con Norteamérica. Sentimos que hay oportunidad y estamos optimistas en el Tratado porque la distancia entre la Organización Mundial de Comercio y el Tratado de Libre Comercio se ha venido acortando y si queremos darle a Norteamérica una ventaja respecto de otras regiones del mundo necesitamos profundizar en la integración. Eso nos anima en el diálogo, pero la relación entre México y Norteamérica y el desarrollo de México va mucho más allá de un Tratado de Libre Comercio. ¿Qué se necesita a título personal para un joven universitario para poder ser parte productiva, activa de esa transformación? ¿Qué consejo les darías? Mira, el primero de ellos yo creo es vocación. Sí, el servicio público exige no solamente herramientas sino la emoción de servir y eso implica el hacer sacrificio, eso implica horas que no son ordenadas, eso implica la disposición de dialogar, de encontrar, de consensar, de reconocer que es en esa construcción de consensos en donde van a salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!